El mundo está cambiando a pasos agigantados y definitivamente ya no volverá a ser el mismo de antes. Todo ha evolucionado, incluso la forma de hacer negocios por Internet. Por eso hoy debemos adaptarnos a la nueva revolución digital y dejar de utilizar viejos métodos que funcionaron bien durante mucho tiempo. Sistemas que fueron utilizados por los dinosaurios de la Internet, esos que ya se extinguieron durante la prehistoria y que hoy solo son leyenda. Esos viejos métodos ya no funcionan bien, porque sencillamente los clientes en Internet también evolucionaron y a partir de hoy y durante los próximos años tus clientes en Internet serán los Millennials. ¿Sabes cómo venderles? Yo soy Luis Hernández y quiero invitarte a conocer la revolución 3.0 de los negocios por Internet. En Internet existen tres tipos de vendedores. Los novatos, los compradores y los profesionales. Los novatos no saben nada, incluso no saben que no saben. Ellos sin ayuda no van a lograr hacer ventas en Internet. Mira, necesitan un guía, un mentor, alguien que los corriente, que les enseñe todo desde cero. Y además de eso necesitan el acompañamiento de una tribu, de un equipo que les entregue la energía necesaria hasta que ellos logren alcanzar el éxito en Internet. Ellos están atrapados en un trabajo que odian y siempre están queriendo salir de esa situación lo antes posible. Los compradores son solo eso. Viven comprando cuanto curso sale en Internet con la ilusión de algún día poder poner en práctica lo que aprenden para salir a generar ingresos en Internet y lograr la tan anhelada libertad financiera. Consumen tanta información que sufren de una enfermedad que se llama parálisis por análisis. Lo malo es que nunca pasan a la acción, por eso rara vez logran hacer ventas. Y esto los desanima al punto de desistir de sus emprendimientos un par de años más tarde. Por último están los profesionales. Ellos lo saben todo. Ellos no hay que enseñarles absolutamente nada. Ellos comprenden el poder que tiene un embudo de venta. Y también saben el poder de automatizar sus embudos para que les funcionen perfectos. Ellos utilizan un lenguaje especial. Saben bien lo que es una landing page, saben bien lo que es una carta de venta. Utilizan chatbot y utilizan una serie de herramientas que les hacen ganar mucho dinero a través de Internet. Esto es lo que yo literalmente llamo el poder de la revolución digital 3.0. Si te identificas con uno de estos tres personajes, déjame invitarte a ver el siguiente video. Donde te estaré mostrando el sistema que yo utilizo para la creación de mis sistemas de ventas por Internet. Te lo voy a revelar todo. Desde las herramientas que utilizo para la creación y automatización de mis embudos. Hasta la psicología que utilizo para crear mis páginas de ventas. Incluso te voy a revelar cómo es que yo hago para colocar la publicidad en mis redes sociales. También voy a decirte cómo puedes hacer tú para apalancarte de este sistema. Y conseguir más clientes sin importar el nicho o mercado en el que tú estés. Tampoco importa tu nivel de experiencia. No importa si eres novato, si eres comprador o si eres profesional. Dentro de mi entrenamiento tengo un nivel exclusivo para ti. Donde te lo voy a enseñar todo. Desde cero, paso a paso. Así que nos vemos en el siguiente video.